Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga Y os anunciará lo que ha de venir Él me dará la gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!